Nada, es que estoy un poco estupefacto con la PNL y con la defensa que ha hecho la portavoz de Ciudadanos. Primero porque has hecho una defensa de la cosa que no tiene nada que ver con lo que decís en la PNL. O sea, nada de lo que has hablado de la impunidad en cuanto a los accidentes de tráfico de personas que han consumido alcohol con los ciclistas viene recogido en la PNL. De hecho, una de las primeras cosas que me sorprendía es que es sobre la implantación de un sistema específico de alcohol y drogas en la DGT, sin decir absolutamente para qué ni en qué consistiría, más allá de todas las medidas punitivas, que son las únicas que planteáis en esta PNL. Vaya por delante que nuestro grupo no dice que no tenga que haber controles, pero creo que tenemos que ampliar el foco si queremos realmente reducir el consumo de alcohol en la sociedad en general y también al volante. Y me sorprende muchísimo porque viene la portavoz de Ciudadanos de ser ponente en una ponencia que ha durado más de un año sobre el uso de alcohol en los menores. Pero bueno, se ha debatido durante más de un año del problema que tenemos como sociedad con la tolerancia ante el alcohol y el consumo elevado del alcohol. Y todas las conclusiones que se han sacado del informe de la ponencia, que es un acuerdo de mínimos de todos los grupos parlamentarios, van en la línea contraria de lo que está proponiendo esta PNL. Por favor, eviten debate entre ustedes. El turno de la palabra lo tiene el representante del Grupo Podemos. Y por lo tanto, sigamos estrictamente el orden que establece la presidencia en aplicación del reglamento. Hay que acentuar el ámbito de actuación en la educación, en la prevención y no tanto en las medidas punitivas, más que nada porque se ha visto que no han tenido un efecto positivo para el objetivo que se busca, que es reducir el consumo de alcohol en la sociedad y también, evidentemente, al volante. Luego decir la exposición de motivos, habla también la conclusión de la ponencia del alcohol, intentar no estigmatizar a las personas que tienen el problema de alcoholismo o drogadicción en general. Y la exposición de motivos de Ciudadanos comienza con una frase literal que es la drogadicción es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran número de seres humanos. De hecho, sigue diciendo que un drogadicto nunca en la vida va a dejar de ser drogadicto, como mucho es un drogadicto en detenso o una cosa así. Perdón, señor Vila. Por favor, estamos concluyendo. El ponente que está intentando dar sus razones para fijar su posición le resulta muy complicado y, por lo tanto, estoy en la obligación de ampararle en el uso de la palabra. Continúa. Gracias, presidente. Bueno, como decía, la exposición de motivos es sorprendente porque dice literalmente que la drogadicción es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran número de seres humanos sin tener en cuenta el contexto social que, digamos, fomenta o facilita que una persona sea drogadicta. En este sentido, cabe destacar, sigo citando literalmente, que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, el individuo será un adicto en remisión. Es decir, la exposición de motivos lo que hace es estigmatizar de por vida a quien tiene un problema de drogadicción. Otra cosa que va totalmente en contra de las conclusiones del informe de la ponencia del consumo de alcohol y de los informes que hacen todos los organismos especializados en el consumo de drogas y en las drogadicciones. Por tanto, nos parece que ya la exposición de motivos imposibilita que el voto no sea otro que el contrario porque estigmatiza de por vida a las personas. Y, como decía antes, para terminar ya la parte propositiva, que son seis puntos, cinco son medidas punitivas cuando, insisto, las conclusiones de todos los informes y de organismos vinculados a las drogadicciones y al consumo de alcohol en concreto dicen que son necesarias pero que no son las únicas medidas que se deben de implementar porque no son eficaces para reducir el consumo de alcohol. Entiendo que es lo que busca la PNL de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos aunque no lo parezca por el texto y la parte propositiva de la PNL. Por tanto, nuestro grupo votará en contra de esta PNL como no podía ser de otra manera. Gracias.